¡Es un reto, es un reto, es un reto, es un reto! Que por favor, para evitar conglomeraciones, permitamos primero que salga el candidato y después iremos desalojando el auditorio. Muchas gracias a todos. Antes de concluir, aunque ya lo había hecho, voy a responder a este cuestionamiento sobre el tema de Atenco, hecho que ustedes conocieron y que sin duda dejó muy en claro la firme determinación del gobierno de hacer respetar los derechos de la población del Estado de México. Que cuando se vieron afectados por intereses particulares, tomé la decisión de emplear el uso de la fuerza pública para reestablecer el orden y la paz. Y que en el tema, lamentablemente, hubo incidentes que fueron debidamente sancionados y que los responsables... Y que los responsables... Reitero, reitero, fue una acción determinada personalmente, que asumo personalmente, para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública, como además, debo decirlo, fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! ¡Fuera!